Vámonos, Rivi de la Náclea, Rivi de la Escuela Debes hacer, de una mujer, E.A. Asegurá, vamos con los vernos, es un amigo para tenerte No te da nada, no te da nada, no te da nada Y me hacía con mi amor, y me hacía que se pueda Y no me queda tu vida, me queda tu vida No te puedo mantener No te puedo mantener